Llama a CNDH el Estado mexicano a lograr hambre cero. Migrantes indocumentados no son delincuentes, dice Migración de México. Instituciones de derechos humanos protegen caravana de migrantes hondureños. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En ocasión del Día Mundial de la Alimentación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades y a la sociedad en su conjunto a adoptar acciones decididas y reprender el compromiso de atender ese derecho fundamental, así como trabajar para lograr que sea efectivo el lema de este año que es Hambre Cero. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la actualidad una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada, esto es alrededor de 815 millones de personas en el mundo. En ese sentido, este organismo nacional reitera que los esfuerzos de las autoridades y la sociedad por lograr el objetivo de que en nuestro país haya hambre cero, son acordes con el objetivo número 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que convoca a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible en un marco de respeto a los derechos humanos. Los migrantes indocumentados no son delincuentes y tienen los mismos derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales, señaló el jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, Carlos Andrés Maya Trejo, quien aclaró que este organismo no tiene funciones de policía, sino que realiza revisiones migratorias y visitas de verificación. Ante servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, detalló que México recibe cada año a 24.4 millones de personas extranjeras. La mayoría de los migrantes indocumentados provienen sobre todo de los países del Triángulo del Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. Indicó que el Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y obligación de dar un trato digno seguro y de respeto y restricto a los derechos humanos a todos los migrantes nacionales y extranjeros. En el tema de la caravana de migrantes hondureños que se dirigen hacia los Estados Unidos, le informo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, expresó que junto a sus homólogos de Guatemala y México, articulan acciones para que los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes que participan en una caravana que se conduce a pie hacia Estados Unidos sean respetados. El Ombudsman indicó que un punto fundamental es que los migrantes tienen que respetar las políticas migratorias establecidas por cada uno de los países por donde pasan, llevar la documentación y llenar los requisitos que allí se le piden. También hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la Cruz Roja Internacional para que apoyen a los migrantes. Agregó que las personas que van huyendo de la violencia y de las amenazas que hay contra su vida y su integridad pueden solicitar su estatus de refugiados, pero tienen que acreditar y seguir un procedimiento que tendrán que comprobar en el estado donde se encuentren, sea Guatemala o México. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.